El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial Las Picaditas Bienvenidos sean todos a Las Picaditas de los Sex del Fútbol Sección en donde les informamos el acontecer internacional del deporte más hermoso del mundo. Comenzamos Se reporta que entre el Barcelona y el Chelsea ya hay un acuerdo para que Bomillán se convierta en jugador de los Blues El club inglés pagará 14 millones de euros para el pase de Marcos Alonso Se espera que el Gabonés viaje a Londres para cerrar su fichaje El fichaje de Héctor Bellerín con el club culé está casi cerrado Solo falta que el defensor termine su contrato con los Gunners, con los cuales ya había un acuerdo de convertirlo en agente libre En más noticias culés, Cerdinho Dest ya está en Italia para hacer los exámenes médicos y unirse al Milan El defensa será cedido por una temporada con opción de compra por 20 millones de euros Artur Melo se convertirá en jugador de los Reds El jugador ya viaja desde Italia a Inglaterra para unirse a su nuevo club El brasileño irá cedido desde la Juventus por esta temporada, por el momento no tiene opción de compra Es oficial Marcos Asensio se queda El jugador español se proyecta unos años más en la escuadra merengue Pese a tener ofertas de clubes italianos e ingleses Martín Bradwhite y el Barcelona llegaron a un acuerdo para romper el contrato del danés Mientras que Bradwhite ya pasa los exámenes médicos para unirse al español del Barcelona Donde llegaría como agente libre Kurzawa es oficialmente del Fulham Esto luego de que el PSG lo cediera Manchester City hace oficial el traspaso de Manuel Akanji Que llega desde el Borussia Dortmund a cambio de 17.5 millones de euros Firmando por 5 temporadas con los Citizens Y estas fueron las picaditas de los ex del fútbol No se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde Mi nombre es Valentín Cerbellón y nos vemos hasta la próxima El resumen de las noticias más importantes a nivel mundial Las picaditas